Hola a todo el mundo, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Espero que muy bien, y bien, acabo de ver Shrek del 2001, voy a comenzar siendo cruel, voy a comenzar esta crítica siendo muy cruel. Si ustedes estuvieron en el estreno en el cine de Shrek 1, pues felicitaciones, son 22 años más viejos, si, esta película en este 2023 cumplió ya sus 22 añitos, como siempre se dice acá en este canal, toda una vida ya, o sea, chicos ya dos décadas, y sigue siendo tan relevante, es que es increíble, es un fenómeno Shrek, no me refiero a un fenómeno malo, un fenómeno acá que, bueno, los estadounidenses siempre quieren desprestigiar esa palabra fenómeno, ¿verdad? Si no me refiero a la palabra de que es algo que sobrepasa la media, es una película muy simple, es una película de cuento de hadas que al mundo mágico y al mundo normal, vamos a poner entre comillas, de los hombres, de los seres humanos, lo integra muy bien, es una película de carretera, ¿no?, del pantano donde Burry y Shrek se encuentran, van hasta donde está Lord Farward, Lord Farward le da una misión, van hasta donde está la princesa, rescatan la princesa, regresan hasta el castillo de Lord Farward, a ese amor a Shrek y Fiona, y luego, cuando vuelve Shrek a su pantano, pues, Burry le convence de volver con la princesa, y ahí de nuevo viajan hasta donde está la princesa, o sea, es una película constantemente de un viaje, pero que hay una evolución en ese viaje, ¿verdad? Primeramente tienen un objetivo de volver a tener el pantano, y al final el objetivo cambia realmente que es buscar el verdadero amor de alguna manera. Una película corta de una hora y media, donde nos han dejado muchísimos, muchísimos memes, lo que conocemos ahora como memes, muchísimas frases icónicas, ¿no? Que, por ejemplo, ya dijo la frase, Santa Cachucho ya dijo la frase, no sé, mejor adentro que afuera, se me ocurre otro que no se utiliza mucho, todos juzgan, no sé siquiera conocerme desde acá, doy clase los jueves, ese chiste hoy en día lo cuentan chicos de 14, 13 años, y es una película de realmente del 2001, que ni siquiera nacieron, o sea, ni siquiera sus padres sabían que ellos iban a nacer, por eso es tan raro, la película, más que nada por su fenómeno, por lo que represente, más que nada por la comunidad latina y ese doblaje tan lindo, que hoy en día, con una película que se sigue disfrutando, se sigue apreciando, sigue siendo rentable, y por sobre todas las cosas, se sigue recordando con un cariño enorme, y el tema de la época, de la edad, de lo que pasó, refleja mucho la calidad de esta producción, como dije, una producción muy simple, uno intenta ser más de lo que es, creo que todos ya sabemos que Shrek es una parodia gigantesca al mundo de Disney, pero yo diría que es una mejora de cierto aspecto, más que parodia, para mí, es como un otro enfoque, otro punto de vista a los cuentos de hadas, mientras que en los cuentos de hadas de Disney, tradicionalmente se recuerda como que lo mágico y lo fantástico, sobresale de lo común, por ejemplo, viene un hada y hace que, ¿cómo se llama? Cenicienta puede ser, que no me quiero confundir, tenga por, a través de la magia, una carroza, un vestido, algo nuevo, diferente, para poder salir de su casa, poder conocer el mundo, poder ir al baile, necesita algo extraordinario, Blancañeeves, que está en el bosque, que a través de un espejo mágico, la bruja la quiere matar, y por un envenenamiento, un hechizo, ella pierde la conciencia y muere, o sea, las partes mágicas son trascendentales, existe la magia, existe un propósito, esa es la visión general que tiene Disney hacia la magia, que es una herramienta, mientras tanto acá, los seres mágicos son tan comunes indanos como cualquier otra cosa, o sea, cuando la princesa ve a Shrek siendo un ogro, no es que se asusta porque vive un ogro por primera vez, sino que se decepciona, la primera vez que se conoce, se decepciona de una manera importante, porque no es el príncipe azul, sino es un ogro, y para ahí, ese mito, esos cuentos mágicos de los ogros, son tan comunes y tan mundanos, que se integran bien en el mundo, y no intentan hacer que la magia sea algo extraordinario, sino que es parte de la película, no estoy diciendo que esto sea mejor que lo que hace Disney, lo que hace Disney en sus clásicos eternos, como también en la princesa del sapo, que la magia que transforma a la muchacha en sapo, y al hombre en sapo, también la magia vudú, los transforma, es algo muy significativo y mágico, y también algo que hace que esa película sea muy buena, pues acá, es de quitarle la expectativa absolutamente a toda la magia, es uno de los muchos puntos que hizo que la película realmente se sienta natural, se sienta realmente lo que es, y que funcione de una manera extraordinaria, sigo insistiendo, es una película muy simple, Shrek del 2001 es una película simplísima, es, viene, te cuenta un cuento a su manera, a su visión del mundo, y lo hace bien, los personajes se encajan bien, y tienen que tener una cierta química juntos, porque básicamente todo el programa, todo el producto, los llevan tres personajes, Shrek, Burro y Fiona, entre ellos tres tienen que ver una química, por lo menos, disfrutable, ¿verdad? El romance entre Shrek y la princesa, y que Burro sea chistoso, pero que no llegue al punto de ser cansador al espectador, porque va a estar todo el tiempo en escena, y que Shrek no sea alguien que te caiga mal, sino que realmente sea alguien que se note que es simplemente un ogro sencillo, y que solamente quiere vivir en paz, y todo funciona de una manera correcta, inclusive hasta el momento cuando mal escucha a Fiona dentro del establo, ¿no? Ella está hablando con Burro con respecto a su transformación de obra, y Shrek escucha de afuera el tema de, malinterpreta lo que dicen ellos dos, y como ahí nos damos cuenta, realmente, los sentimientos de Shrek, que tiene un corazón, que se lo puede quebrar muy fácilmente, que es una persona muy sensible, que es un ogro muy sensible, todo eso funciona de la manera correcta, sin clona, hasta diría yo el villano, que aparece poco, tres, cuatro escenas, máximo, Lord Farward, tres o cuatro escenas, nos muestra que es un antagonista, bien, o sea, nos plantea básicamente su objetivo, y punto final, no necesitamos saber el trasfondo de por qué él quiere el mundo perfecto, y se quiere deshacer a los seres mágicos, lo aceptamos y punto final, porque él es malo, su comportamiento, sus actitudes, detalles que dan en las escenas, hace realmente que nosotros nos convenzamos que es el malo y punto final, y es sencillo, simple, y ya está, no necesitamos más de lo que vemos en pantalla, Shrek realmente una obra de arte, para mí un ocho, voy a darle un ocho cincuenta, la verdad, lo estuve viendo por Netflix, acá en mi televisor, y he visto que la, que digamos, la animación puede ser que tal vez, no soy experto, puede ser tal vez que, la animación se sienta un poquito más 3D burdo, burdo, pero aún así, sigue funcionando, y es increíble, es una película, extraordinaria, e increíble, para analizar un montón, tiene detalles por doquier, e insisto, 22 años después, ¿verdad? 22 años después, sigue siendo relevante, sigue siendo una muy buena película, otras se han perdido en el tiempo, u otras, por ejemplo, que no han durado una semana, en los comentarios, de las personas, vamos a poner las últimas recientes de Marvel, Wakanda Forever, ¿cuánto duró en el boca a boca? Bueno, una semana, dos, esa es una película, que se estrenó, recientemente, que aún sigue en cartelera, y no se habla, nada de ella, pues bueno, esta película, imagínense la calidad, simple, y buena, y que realmente, cala, que, 22 años después, sigue siendo relevante, y hay que aplaudir un montón, es una película, muy buena, yo personalmente hablando, siempre que tengo la oportunidad, de verla, no la veo todos los días, obviamente, pero siempre que tengo la oportunidad, de verla, disfrutarla, me siento con un vaso de agua, o un par de comidas, porque sé que esa hora y media, la voy a disfrutar, mucho, porque es una película, para disfrutar mucho, y realmente, de niño, me encantaba esta película, de joven a adulto también, y ahora de adulto, ya con más pelos, en todas partes, pues, me sigue disfrutando, y creo que, la magia de ser una película, bien, es eso, que, sabes que vas a disfrutarla, y punto final, 8.50 para mí, y preguntarles a ustedes, ¿qué les pareció? Buena, fea, aburrida, divertida, comentenlo, por favor, aquí en la caja de comentarios, solo se estaré escuchando, por mi parte, me despido, les deseo a todos, un bonito día, un like, se agradece, y si se pueden suscribir, para que este canal, llegue a los 280, y de acá, al millón, pues, se los agradecería, un montón, por mi parte, me despido, será hasta nuestro próximo video, nos vemos, y adiós, aburrida,